Para sorpresa de nadie, Díaz-Canel acaba de ser reelecto, ratificado, ¿cuál es el término? No lo sé. Lo cierto es que va a permanecer ahí durante cinco años más. Estuve escuchando ayer, en el toque, el excelente programa que hizo Eloy y Julio Fernández Estrada al respecto de esta reelección de Díaz-Canel, pero me quedé con un tono pesimista, negativo, y lo tiene, al respecto de lo que significa esto. Aunque no puedo darle un ángulo extremadamente positivo a los que no lo tienen, creo que sí hay al menos algunas cosas que son esperanzadoras. Voy a empezar por lo más negativo, que Díaz-Canel representa aquel régimen que dio la orden de combate. Es cierto que lanzó cubanos contra cubanos y lanzó a aquellos jóvenes con palos a la calle a darle palos a otros cubanos que se manifestaban pacíficamente. El gobierno de Díaz-Canel mantiene alrededor de mil presos políticos. Y todo eso es un mensaje tremendamente negativo. Pero veamos con cierto realismo lo que esto significa también. No tienen a más nadie. Es Díaz-Canel y Díaz-Canel porque más nadie ha querido comprarse eso. Y Díaz-Canel tiene varias características. Es un hombre que parece que se preocupa bastante por su propia seguridad. Lo vimos el 11 de julio en aquella alocución por el televisor, donde se veía un poco preocupado. Un individuo que se preocupa tanto por su seguridad, muy probablemente cuando el riesgo aumenta, cuando la tensión aumenta, cuando el propio sistema que se devora a sí mismo, el propio sistema que como eso se va destruyendo a sí mismo, le vaya poniendo cada vez más el agua al cuello, muy probablemente Díaz-Canel sea uno de los que va a negociar o va a tratar de pactar una salida. ¿Por qué? Porque no es un ideólogo. Porque no se va a hundir en el mar. Porque en algún momento las presiones de un lado como de otro van a llegar a un punto donde vas a tratar de buscar la opción más segura para sí mismo. Es mejor tener un Díaz-Canel que tener un Fidel Castro. Prefiero, o veo un ángulo positivo, en alguien que va a querer protegerse a sí mismo. Díaz-Canel es un pésimo vendedor. Cada vez que ha estado en un evento internacional necesita de notas y cada vez que lo han interpelado sus respuestas han sido terribles. O sea, aquel que esté preocupado por un líder del sistema cubano que vaya a venderlo al mundo entero no se ha buscado la mejor pieza. Díaz-Canel también es un reformista tímido, pero es un reformista. Y si algo va a suceder en la economía cubana en los próximos años es que cada vez más va a depender del sector privado. Y yo entiendo a toda esa gente que tiene escepticismo de que nunca van a dejar prosperar los negocios, de que aquello va a estar controlado. Y ciertamente el régimen va a intentar mantener el control sobre todos y sobre todo. Pero no puede. Y para evitar un colapso económico que pondría a Díaz-Canel y a su camarilla con la soga al cuello, pues van cada vez más a depender del sector privado. Y depende de cómo ese sector privado, depende de cómo los cubanos, depende de cómo todos nosotros nos manejemos en esa arena, pues ese sector privado podrá ser mejor cooptado por el régimen o podrá representar un balance de poder de alguna forma ante un régimen que depende de ellos. Y en ese sentido, lo que hemos visto es que Díaz-Canel se ha abocado a fomentar al menos estas reformas tímidas o de mercado controlado, pero de mercado que de continuar profundizándose o radicalizándose van a minar ciertamente el control total ideológico que cada vez van teniendo menos. Estos son ángulos positivos que yo le veo a que haya salido reelecto Díaz-Canel y no otro. Si algo de positivo puede tener aún tener un sistema totalitario en Cuba. Pero ante la imposibilidad de inmediatamente presionar por otro cambio, yo creo que son señales que abren un campo al menos más favorable para cambios democráticos dentro de Cuba. Más allá de la represión, más allá de las intenciones que ellos puedan tener. Un abrazo fuerte, no perdamos la esperanza. Cuba merece y tendrá una democracia.